Mientras que el exdirector de Fonatur, Javier Imá Rodríguez, dijo que está de acuerdo con la convocatoria para elegir a quien va a coordinar los comités pro defensa 4T en la entidad. En entrevista confirmó que se registrará el lunes 25 de septiembre en línea para ser considerado como uno de los participantes del proceso interno de Morena. También señaló estar de acuerdo con el punto de la convocatoria en el que se refiere no hacer dispendio durante los eventos que celebre con la militancia. Bueno, está marcado que no harán recorridos. Escuchemos lo que dice Javier May. Ya la leímos, ya estamos listos. Va a ser a través de línea nos vamos a registrar y como dijimos, nos vamos a registrar el día 25. Vamos a solicitar que nos considere la contienda para coordinar los comités de la defensa de la cuarta transformación. ¿Trae muchas restricciones en esta convocatoria, como por ejemplo deslindarse de publicidad y todo eso? Sí, es que son los... siempre pues quieren nuestros adversarios opacar, empañar nuestro proceso y es importante que se haga, ¿no? Que debemos para que no haya ninguna controversia interna y tampoco le demos elementos a los órganos electorales para sancionar a ningún compañero o compañera. Pero máximo tres mujeres, tres hombres, ¿cómo lo ve Javier May? Bien, bien, yo creo que estoy de acuerdo, estamos de acuerdo en los términos que se publica la convocatoria y vamos a acatar. ¿Es el municipio de Canocique, cuál es el llamado que se le hace a quienes vayan a inscribirse a este convocatoria? Pues es que ahorita es nada más a las gubernaturas, posteriormente se iniciarán los procesos para los procesos que tienen que ver, senadorías, diputaciones federales, residencias municipales, congresos del Estado, ¿no? Entonces, ahorita es esta elección de nueve gubernaturas, las nueve convocatorias que se emitieron, la Ciudad de México y ocho gubernaturas.